¡Sofronto! ¡Aquí está la chatita linda! ¡El escenario es tuyo, caballero! ¡Que te volvieras unidito! ¡Eso! ¡Vayan preparando la cámara fotográfica porque ya tenemos listo! ¡Ya tenemos todo preparado! ¡Ahí está la chatita con este ejemplar del señor José Aguilar, hombre! ¡Ahí tenemos a la chatita! ¡Que suene ese guapán, Kiko! ¡Que suene! ¡Bonito! ¡Porque te tenemos todo listo! ¡Oh! ¡Preparado! ¡En cuanto a la gente se anima! ¡En cuanto a la señal! ¡En cuanto al semáforo esté en rojo! ¡Ay, señal de peligro! ¡Ay, que suene veraclubos! ¡Ay, esta la chatita! ¡Ay, que suene agarra ese bonito, hombre! ¡En el primer cielo! ¡Fuerza Aplausos ¡No!